Hola, mi nombre es Roberto Cruz y estoy aquí nuevamente para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente esta fase de confinamiento, aislamiento, cuarentena por coronavirus. Estamos en el ecuador de este confinamiento. Ecuador dependiendo de la curva de contagios. De momento seguimos arriba. No excluimos que esto pueda ir a más. Siempre piensa que tienes que plantearte herramientas para que prever, digamos, la peor de las situaciones y poderla afrontar. Porque afrontar las situaciones fáciles y cómodas, todos estamos acostumbrados y todos nos acostumbramos fácilmente. Pero cuando nos tenemos que manejar en la incertidumbre, como es este momento, tenemos que prever un amplio abanico de escenarios y contemplar también el más desfavorable y tener herramientas para afrontarlo en el momento en el que surja. Y después de 14 días de aislamiento, quiero poner atención en un elemento muy... quizá puede parecerte extraño porque yo no soy nutricionista, soy psicólogo y no debería quizás hablar de tema como es la alimentación y como es tu peso. Y de hecho no lo voy a hacer en los términos, digamos, nutricionales, lo voy a hacer en términos psicológicos. Sí, ¿por qué? Porque el peso es un indicador importante de cómo estás afrontando tú este periodo anímicamente. ¿Te pesaste al principio de este confinamiento? ¿Te has pesado ahora? ¿Este peso es el mismo? ¿Ha incrementado? ¿Ha bajado? ¿Dónde estás? Muy importante porque si no lo has hecho, como vamos a tener otros 14 días al menos, te invito a que lo hagas, a que te peses hoy. Y que después de una semana te vuelvas a pesar y después de los 14 días vuelvas a hacerlo. Por si esto incluso se extiende en el tiempo. ¿Por qué? Porque el peso te va a decir de qué manera estás gestionando la, entre comillas, ansiedad o el estrés que supone el estar confinado, el estar aislado o aislada en casa. Realmente si tu peso ha incrementado, una de dos, necesitas hacer más ejercicio, quemar más energías porque estabas acostumbrado a hacerlo y tu cuerpo sigue recibiendo una ingesta habitual pero no está haciendo ejercicio, es una posibilidad. O si eres como yo, que estás acostumbrado a hacer una vida bastante sedentaria, entonces tu cuerpo ya está, digamos, en modo de bajo consumo. Si tu peso se ha mantenido, como es mi caso, se ha mantenido, se está manteniendo, bien, pero si estás subiendo, desde luego algo ha cambiado. Bueno, si antes hacía una vida sedentaria y ahora la estás haciendo casi parecida, pues no es desde luego por el ejercicio, es por cómo estás afrontando anímicamente esta situación. Bien, si ha subido, si ha bajado ya, pues ahí podríamos estudiar ese caso en los comentarios. Ya te contestaría, analizaría la situación y tendría que hacerte a lo mejor alguna pregunta más. Pero si, repito, tú estabas haciendo una vida más o menos sedentaria y tu peso ha incrementado, desde luego no estás alimentándote adecuadamente, no lo sé. Eso no te lo puedo decir. Pero sí que te puedo decir que la ansiedad y el estrés están influyendo y están haciendo que estés comiendo de más respecto a lo que deberías. Entonces, es importante, digamos, intervenir en dos aspectos. Uno, regular tu dieta, regular tu ingesta, regular el tipo de alimentos y tener, digamos, una forma equilibrada de comer. O sea, para lo que yo ahí no me siento capacitado, no tengo competencias profesionales para acompañarte. Pero la otra sí que la tengo. El segundo punto es cómo gestionas tu ansiedad, porque a lo mejor es tu ansiedad, tu estrés, tu nerviosismo que te está llevando a ir a la nevera con excesiva frecuencia. Si es la nevera o a la despensa, ¿no? Y elegir determinados productos que, digamos, lo que hacen es básicamente aliviar, ¿no? Mantenerte entretenido, entretenida a través del sabor, porque esto es lo que sucede muchas veces. A través, sobre todo, de sabores fuertes, el salado y el dulce. Imagina cuando comes chocolate, ¿no? Es muy difícil comer chocolate y pensar en otras cosas. Porque el sabor del chocolate, como es del queso, por ejemplo, ¿no? O del vino, tiene tantos matices y atrae tanto tu atención, ¿no? Como que tu atención se centra en eso y se libera de otras preocupaciones. Y eso, tal vez, no seas consciente de ello, pero lo estás haciendo a menudo. ¿Para qué? Para, precisamente, generar ese vacío en tu mente, generar un apartarse de determinados problemas o pensamientos que, de alguna manera, no quieres enfrentar, ¿no? O te están generando malestar y estás buscando la manera de salir de ello, la manera de apartarte de ello, la manera de liberar tu mente de ello, ¿no? Y lo estás haciendo a través de la ingesta de alimentos, sobre todo alimentos con sabores fuertes. Patatas fritas, picantes, todas esas cosas que, al fin y al cabo, lo que haces es incrementar el aporte calórico y, por tanto, incrementar tu peso, ¿no? Bien, hay muchas maneras de liberar la mente, ¿no? De estas preocupaciones. Si estás con niños, juega con los niños. Si estás en pareja, pues haces el amor también, ¿no? Que es una forma muy, muy positiva, ¿no? De atrapar tu atención en otras cosas. Trata de inventar cosas, situaciones. Estimula la creatividad tuya o de tu pareja, ¿no? Y, bueno, también la lectura. También otro tipo de ver películas, ¿no? Trata de buscar algún tipo de diversión. ¿Por qué diversión? Diversión porque va a diversificar, ¿no? A redirigir la inversión atencional, ¿no? De tus recursos atencionales para dedicarlos a otra cosa. Que no sean la comida, que no sean los sabores lo que hace que, digamos, provoquen ese vacío, ¿no? Puedes encontrar una manera muy distinta y más saludable que no impacte tanto en el peso, ¿no? En tu peso para hacer frente a este nerviosismo, a esa tensión que estés viviendo, ¿no? Bien, ¿qué te parece lo que te acabo de comentar? Me gustaría saber qué opinas. Si es que te está pasando esto, que lo comentes. Si tienes alguna estrategia que estás aprovechando para no recurrir tanto a la nevera o a la despensa, que lo comentes abajo porque así puedes ayudar a otras personas que están suscritas a este canal y forman parte de esta comunidad. También, si tienes alguna consulta que quieras hacer, te espero en los comentarios de abajo. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguna otra persona, por supuesto que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, imagina lo que... Y te ha gustado este vídeo, imagina lo que te has perdido hasta ahora. Te aconsejo de suscribirte y darle a la campana si recibirás mi mensaje personalizado en el momento en el que publiqué el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!